Como siempre que estoy lejos, hacia casa vuelan mis recuerdos. No la olvido, sigue en su lugar, firme como roca, que en mi mente está carrete. Carretera del sur, ¿dónde me llevas tú? Tomas rumbo de mi casa, carretera del sur. Tierras verdes, rodeadas de montañas que miran al norte. Que se elevan hacia un cielo gris, ¿dónde está mi gente? ¿Dónde yo nací? Carretera del sur, ¿dónde me llevas tú? Tomas rumbo de mi casa, carretera del sur. Hay algo en mí, que está siempre recordándome, que soy un extraño cuando no estoy allí. Paro el coche y vuelvo atrás, siguiendo los impulsos de mi corazón, corazón. Carretera del sur, ¿dónde me llevas tú? Tomas rumbo de mi casa. Carretera del sur, ¿dónde me llevas tú? Tomas rumbo de mi casa. Carretera del sur, carretera del sur, carretera del sur. Carretera del sur, carretera del sur, carretera del sur.